Hey! Esperate Hey! Muy buena gente, soy Md7 Estamos en Beholder Como dije, no puedo pretender que este juego no me gusta Y ya que en este momento En este preciso instante No hay internet Dije, oye, ¿por qué no grabo Otro capítulo de Beholder? Lo puedo hacer, lo puedo hacer con cámara Ya que este juego es bastante corto O sea, corto en el sentido De que Eh Puedo grabar capítulos De 29 minutos Porque la cámara, como saben, solo graba 29 minutos Y no puedo pretender que no me gusta el juego Que no me gusta la historia Me gusta, me gusta Así que vamos a intentarlo ¿Les parece? Me encanta que esto siempre se traba al principio Pues no importa, esperamos y ya está Espero que se vea bien La he enfocado manualmente Que es lo que se hace siempre en video Pero como yo soy imbécil Tuve que hacer 3 videos Para darme cuenta de ello Ay, que envidia, ¿no? Vale, vamos a ello So Gente, nos quedamos Tenemos una conversación ¿Dónde nos quedamos? Busca el modo expulsar a Klaus Es que lo puedo expulsar sin más De hecho De hecho ya se lo dije, ¿cierto? Ya se lo dije Y tenemos No te me cierres Es un problemita que tengo ahí Pero bueno Es ilegal el uso de divisas extranjeras O sea, dinero, ¿no? Es ilegal leer Pues era un libro de Paul Williams No sé de qué Creo que no era de Paul Williams Creo que lo revisé Vale, tengo que expulsarlo Pero En este momento no está en casa Tengo 3.800 ¿Puedo comprar? Vamos, lo que quiera Voy a comprar esto Tengo mucho dinero No sé para qué compraría Pero bueno No vamos a poner cámaras Yo que sé Si, total Vale Igual no ¿Quién llegó? Verás en la que me estoy metiendo Verás Vale Necesito expulsarlo A ver si viene Tengo que decirle Pues yo le ofrecí ayuda Creo que eso lo vieron Lleva una pistola El marrán El marrán Bueno, nada Tengo que decírselo Haciendo más Hola Dime los imperos en la lengua He recibido la orden De que me despíes Sí Tengo que expulsarte Ya se acabó Subalterno Burgués Ya tengo autorización Para sacarte del edificio Un paso en falso más Y a la calle irás Disculpenme Quiero ver Vale Y a la calle irás Haz las maletas Y abandona la casa Sin armar escándalo Pero Dijiste uno más ¿Quieres expulsarme? Estás en todo tu derecho No puedes expulsarme Sin motivo Me han contado Que has estado espiando ¿Es eso cierto? Que me has estado espiando ¿Para empezar quién? ¿Para empezar cuándo? Acabo de entrar ¿Será por eso? Porque si no No Antes no lo había hecho No lo había hecho nunca Estoy muy tenso Como dejes de amenazarme Kar Te juro que te pegaré un tiro Como no dejes Eso es amenazarme Quiero ayudarte Klaus Tu definición de ayudar Es bien extraña Lárgate a hacer tus sucias labores Uy Y ahora vete al infierno No No, no Después de lo que has dicho Comerada Klaus No tiene sentido gastar más saliva Al infierno irás Usar tu reputación Menos 50 de reputación ¿Qué reputación tengo? Así como No lo sé Es esta, ¿no? De hecho tengo dinero Reparemos, ¿no? Un famoso Cardio cirujano Que busca un apartamento De alquilar De larga duración Tiene avisos De ser un buen inquilino Tengo a nadie más Así que alquilar Permítame darle La bienvenida Señor No quiero hablarme ¿Qué quieres? Te voy a de casa pronto, ¿no? Sí, ya nos vamos La barcasa está lista Estamos esperando A que el Comité de Asuntos Exteriores Instruya a la tripulación ¿A dónde te dirigís? Surcaremos la bahía De dirección sur Y luego tomaremos como destino El mar de Neol ¿Has estado en Xere? No, ¿por? Es la ciudad portuaria Comercial más grande Disfrutó Disfrutó de libre gobernanza Durante la pasada década Lo siento y no puedo pausar Es el problema Acabo de perder como dos minutos Permaneciremos amarrados En puerto Una semana Descargando el carbón Luego ya decidiremos Sobre la marcha Preguntar Bueno, ya está El nuevo inquilino No quiere hablarme Es raro Lo primero que deberías hacer No sé Saludar a quien Domina tu casa Pero vale Pues no sé qué hacer ¿Qué hace Jonas Buenepedo En mi casa? En mi casa Buscar modo expulsar Esto ya, ¿no? Importar refrescos Está prohibido Yo creo que Es por eso Que tengo que comprar cámaras Voy a ir a poner cámaras En algún lado Porque creo que Creo que no Uh, está durmiendo Ole tus huevos Y esta es la que acabo De reparar Vale ¿Qué hora están? No sé qué hora es Pero vamos a adelantarla Un poco Este maricano se movió En todas las horas Que moví Que fueron Tres horitas Mis felicitaciones Comerciar ¿Qué vendes hoy? Echa un vistazo La forma más rápida De calentar el gañete Cuando hace frío Whisky Corbata verde Una combata de color Muy apropiada Muy pivónicamente apropiada Por ocasiones Festival aspirina En la etiqueta pone Que son aspirinas Pero Esto creo que es Contrabanda Estos libros deben ser Los Y los puedo Lo puedo inculpar Supongo No sé cuál será Mira voy a poner este Manzana roja Rebeca y dar Para cuando empiece A ser fresquito Y una manzana verde Hay bastantes directivas Si legal Divisas extranjeras De poder Poseer un Libre de Power Williams Creo que Las manzanas verdes Estaban prohibidas Todas las manzanas Antes de ser destruidas Es ilegal Guardarlas O consumirlas ¿Ya ves? Este marica Vende manzanas Entonces voy a comprar Manzanas Son ilegales Así que nadie Tiene que enterarse De que las tengo Y puedo meterle Esto a él No es de mis mejores Planes De hecho Pero Estoy súper Asustado Ay maricas Tío Me vio ¿Puedo meterle? Supongo que puedo Si se puede Poner Y se animó Espera un momento Tenemos una Tenemos una cámara ¡Uh! Me elijo Me elijo Me elijo de su casa De hecho Voy para la mía Es ilegal Tener manzanas Fíjate tú Que me esposen Ok ¿Qué Carl? No sé Tú eres la que me está llamando Bombones He hablado con nuestros vecinos Carl Son buena gente Me han dicho que un hombre Con una chistera Ronda la casa a menudo ¿Puedes comprarle algunas cosas? ¿Qué cosas? ¿Antigüedades? ¿No tienes suficientes cosas? Escúchame tú a mí primero Que nunca me prestas atención A lo que digo No te pongas así No te pretendía ofenderte Eres un experto Hundiendo vidas A veces me da la sensación De que vivo con ¿Qué dijiste sobre el comerciante? Dice que Vende nuevos enseres domésticos Lancé en el segundo Me ha enseñado el jabón perfumado Que le compré el mes pasado Ya me gustaría tener a mí algo así ¿Necesitaba el jabón? Tenemos toda una Ah, chistera de sombreros ¿Verdad? Yo pensé que era el saco Pero no, chistera es el sombrero Si no, yo creo que es español Ese término Tenemos toda una caja de sopa Del quitrán de Uyag Que me he comprado Con los cupones de racionamiento Eres insoportable, Carmen Es que te cuelguen Ve a hablar con él Y compre unas golosinas a Marta La pobre llámese Y llevarse algo dulce a la boca Las golosinas No son un capricho inasequible Irá por algunas Tú respiradón y tranquilízate Eh, pero ya las tengo, ¿no? Sí, tengo una toleta Tengo una toleta de chocolate ¿Qué, Carl? Otra vez Hay algo que te produce insatisfacción Tan solo te pido Que le compres chocolate a nuestra niña Nunca se me ha ocurrido Pedir una pastilla de jabón De rosas para mí Está bien En comprar alguna golosinas Eso es Pero un niño No tiene que pasar necesidad Cómpralo Y dámelo a mí No se lo des a Marta Pero ya las tengo Ay, ahorita no está el maldito Tengo chocolate Lo tengo aquí ¿Qué ha ocurrido? Marta está enferma, Karen Y no tenemos medicina en casa ¿Podrías conseguir unas aspirinas Para nuestra hija? Me he tragado una cola enorme Para nada Para que me dijeran Que necesito receta Tengo por seguro Que la encontraré Está muy malita No, solo es fiebre Pero no me da buena espina Hombre Esa era la misión Aspirinas sí que no compré Pero mi mujer me ha pedido Que consiga aspirinas Para Marta Sí, es que quiero Lo quiero Pero el maldito La chisterna está Voy a hacer Que pase en unas horas De hecho quiero hablar Con este maricón Espera un momento Ahora debe Ahora sí me habla ¿No? Hola Conocer He venido a presentarme Soy Carl el casero Me siento honrado Soy el doctor Aloysius Spack Tiene que haberme oído Tiene que haberme Oído hablar de mí ¿A ti mismo? Tiene que haber oído hablar de mí Toda la ciudad lo ha hecho Nunca he oído hablar de ti Eh, no ¿En serio? ¿Acabas de llegar aquí? ¿Por qué eres famoso? No es que haya prosumiendo Por ahí de mi fama Al fin y al cabo Tan solo cumplo con mi obligación Avísame si necesitas algo ¿Y qué problema podría yo tener? Nada Estás muy ocupado Buenos días Salos Si os tiene una aspirina ¿Por qué a todo el mundo Le gustan estas pastillas? ¿Podrías conseguirme Estas medicinas? Me rompo el corazón Decir esto Pero no No tengo autorización Para prescribir U obtener medicamentos Si tienes que ir al hospital Lo voy a conseguir Que alguien Quien no la necesita Te la dé Vale Pues nada Seguiré aquí parado ¡Eh, eh, eh, eh! No me digas que si no le doy Me lo perdí ¡Está bebiendo! Eso es ilegal Eso es Muy que muy ilegal Portar refrescos Está prohibido No No la Coca-Cola Si le va a dar Código a criminales O ocultar sus acciones Que no es prohibido Ah, pues no es prohibido No, no es prohibido Pero está bebiendo Que es algo Que a ver si cualquiera Puede tomar en su propia casa Dios Deja de espiar Puto Vale ¿Verdad televisión? Ya ni me acuerdo ¿Cuáles eran las putas reglas? Prohibido cantar Frente al ministerio La orden No sé dónde queda Prohibido la producción De drogas Si legal Poseer un libro Si legal El uso de divisas extranjeras Que por cierto Debería poner cámaras En todas las casas Creo que estoy jugando Bastante mal Pero bueno Marica Necesito El señor de la chistera No viene nunca Verás Puedes hacerte más lejos Necesito Una aspirina Colocina de chocolate Pero ya tengo Los libros de Patrick Ya se los di Se los pedí Ya no me acuerdo quién ¿Qué pasa? ¿Qué significa esto? No sé Pero no puedo hablarles Obviamente ¿Tiene una misión Para mí? ¿Qué cara? ¿Cómo está Marta? ¿Has conseguido las aspirinas? Car Marta está peor Si aquí están Espero que solo se agripe Hay mucha quejada de ella Gracias Imagino que se sentirá mejor Un par de días Otra vez Solo te he pedido Chocolate He comprado Pero no les quedaba jabón ¿Es comprado golosinas? Car Gracias Estoy enmargado últimamente Cuando cierro los ojos Imaginas a esos despotas Manipulando y controlando Su antojo Al tíguo gerente del edificio Se me rompe el corazón Al imaginarte A ti en su lugar Ana Es hecha esos pensamientos De tu mente Estaré bien No sé por quién me tomo Lo haré bien Ya lo verás Y si el gerente anterior Llegó también a pensar así Bueno ¿Qué me da? ¿Qué más da eso? Ahora será volver al trabajo Despotas Vale Me falta Espera un momento Que el amigo este Tiene una misión para mí Hola ¿Cómo va? La soledad de Aloysius ¿Quieres hablar? Me gustaría hacerte una consulta Algo privado Soy todo oídos Aloysius Debido a la exigencia De mi profesión No tengo tiempo Para asuntos personales Salvar a gente La 24 horas del día Y los 7 días de la semana Es mi deber civil Sé que cuesta creerlo Pero soy muy tímido Con las mujeres Siento confusión y sonrojo Y cada centímetro de mí Extremadamente talentoso Ser Suda profusamente ¿Y qué puedo hacer? ¿Conseguirte un desolante? Tu mujer es asombra sacada Está claro que de mujeres Sabes un rato Me siento solo Búscame una mujer acá Una mujer ideal para tener En el dormitorio Y en la cocina Machista de mierda Pero bueno Pero bueno A ver ¿Quién está sola? Es que en este momento No hay nadie solo Así que No me pidas eso Porque O sea No Ella Es esposa Del expropietario Tú eres el expropietario Yo te quité el trabajo Tres capítulos para darme cuenta Soy así Una dulce anciana Cocinera de cafetería Rosa Renek ¿Y tú? Más Renek O sea Están casados A mi no me engasco maricadas Buzón ¿Qué hay en el buzón? El ministerio de la verdad Notaba un creciente interés En el libro de filosofía Incluida las obras de Paul Williams Que falleció hace un siglo En sus escritos Paul describió ideas obsoletas Que han demostrado Ser irreales Pero que pese a ello Siguen continuando A día de hoy A muchos lectores El ministerio cree que La noción de una sociedad Sin gobierno Y con libertad De elección personal Es peligrosa Y ya se suprimía En todas sus formas Y vertientes Vamos Que aquí vivimos A una dictadura Chica joven Bonita y socialmente activa Busca a hombre seria informal Para relación seria Llama No te arrepentirás Esto Esto no, eh Puedo contarle Pero Yo creo que O lo matan O le cobran ¿Alguna preferencia? ¿Qué te gustaría conocer? Alguien Te he encontrado a novia ¿Quién es ella? Es broma No te he encontrado a novia Eso es cruel Estás jugando con los sentimientos De la gente O sea No le puedo decir De esa vaina Me gusta el Te interesa alguien O sea Te interesa Algo en especial Alguien La voz de la verdad El hecho de que nuestra sociedad Se acabó de entender La ciudad de Paul William En el masa No hace sino Dejar patentes Su talento Y capacidad De razonamiento innato Debemos fomentar El interés En grandes pensadores Del pasado Si queremos evolucionar Como sociedad Iniciar un diálogo Entre los ciudadanos Y el estado La filosofía Es una patrana La voz de la verdad ¡Oh! Puedo llamarla a ella 237-451 Ya Puedo llamarla Y hablarle sobre mi amigo Supongo Espero no ser infiel Porque no quiero ¿Era este? Bueno, me llamo a Carl Te llamo a un saludo Tan asintestante Háblame sobre ti Oh no Es para un amigo mío Es un poco tímido Y lo estoy ayudando Con un tema privado ¿Estás preparada Para cancelar Un elvistro médico? ¿Un médico? ¿Cómo se llama? Alucin Spack Es el que sale En los periódicos Tengo que pensármelo En un par de horas Te llamo y te digo ¿De acuerdo? Gracias Esperaré tu llamada Muy bien Tengo que pensármelo ¿Sabes? Tengo que pensármelo ¿Será guarda? ¿Qué quieres? ¿Qué, Carl? De haber solo lo ocurrido Marta se ha puesto peor Carl La aspirina no ha surtido De efecto de alguna Ella necesita un médico Búscalo No quiero llevar a Marta Al médico Ya hemos ido a un médico Y nos dijo que le diéramos Hombre ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿No está? Eh Mi hijo quiere algo Tengo que hablar contigo Papá ¿Qué ha ocurrido? He conocido a una chica Me gustaría pedirle a salir La primera noche De luces de esperanza Tendrá lugar En un par de días Han venido actores De la capital y todo Un momento ¿Quién es esa chica? Andrea Gorchik Es guapa y lista Le gusta el teatro Le ha habido decir Que le encantaría Y ver un estreno Esta es mi oportunidad Papá No tengo suficiente dinero Para las entradas ¿Cuánto? 550 dólares Son bastante dinero El teatro es un lugar Maravilloso Hijo aquí tienes el dinero Gracias papá Eres el mejor No Saca tiempo Para ir a la biblioteca Y busca el archivador De periódicos De la capital De la semana pasada Yo creo que la gente De verdad Sala ha escrito Sobre esta obra Si quieres impresionar A tu nueva amiga O no aprenderás nada Gracias papá No lo voy a dar Para flores Eh 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 ¿Qué quieres amiga? Digo Hija mía Que por cierto Quiero darte un puto dulce ¿Cómo les doy cosas a la gente? Es que no puedo dar Eh Lo siento si la cámara se apaga ¿Vale? Descolgar el teléfono Referencia Marcar el número ¿Qué te gustaría saber? Pero lo que quiero es contestar ¿Quiero contestar? Hola Es Clara Me llamó hace un par de horas Acepto ahora a tu médico Dale mi número Y la palabra secreta Fresas con nata ¿Le has anotado? Estaré esperando su llamada ¿Vale? ¿Dónde está el médico? A ver si así me hace el favor También Porque la verdad es que lo necesito Estar aquí En su propia casa Digo yo No está ¿Habrá llegado? No No hay nadie aquí Podría entrar Pero De hecho Me acaba de ver Espiando Soy bastante guay Ah Sí El amigo este se fue Ya se fue Médico Please Aquí está Hola Primero Quiero hablarle de mi hija Obviamente Mi hija está enferma Lucius ¿Podrías examinarla? Claro que la examinaré Falt... Claro que la examinaré Faltaría más Es mi deber Recuerda que soy médico Vale, gracias ¿Alguna preferencia Que te gustaría conocer? Alguien Te he encontrado novia ¿Quién es ella? La chica del anuncio Estoy deseando conocerla El número es 237451 Llámala La está esperando La llamaré hoy Si es que antes Reúno valor Claro Podrías conseguirme Una tarjeta de chocolate No está bonita Pero presentarse Una cita con las manos vacías Ya la tengo amigo Estorio de chocolate Lo he comprado Fantástico Estoy listo para tener una cita Pero no le he dado La puta palabra secreta ¿Estás bien? Oh Ocupado 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 Los pacientes se plean Para que los atienda yo ¿Eres médico? Esta es la verdad No lo dudes Puedo curar incluso A una persona sana Diría que especialmente sana ¿Tienes estudios? En serio He dedicado mi vida A curar personas Tus dudas me hacen daño Lo siento Este trabajo es muy exigente Yo lo sé Esta es una buena forma Para que te relajes Sé razonable Pues no es ilegal Así que Es ilegal vestir O vender pantalones vaqueros ¡Ja! Con razón Este marica vende Todo lo ilegal ¿A dónde vas amigo? Revisa a mi puta niña ¿Qué? Que mi hija se muere ¿Otro? Sí Llegar por ser música extranjera Vale ¿Quieres jugar conmigo? Ahora no muerta Y ella estaría Y está enferma Me cago en sus muertos En mis muertos Bueno Voy a dejarlo hasta aquí Espero les haya gustado Dale like, comenta Suscríbete por favor Voy a grabar El siguiente En este mismo instante Así que no se preocupen Si quieren ver ambos Pues eso Dale like O simplemente suscríbete Y nos veremos En el siguiente video Está interesante El juego es muy bueno Nada Hasta la próxima Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!